Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Cuestionado por la razón de que Pemex esté surtiendo menos gasolina, el concesionario local Everardo Musquiz dijo que la preestatal no da explicación alguna. No, miren, no nos da explicaciones, la verdad. Nada más nos dice, te vamos a surtir tanto de tu pedido y hasta ahí nos informan. ¿Y no les ha dicho tampoco cuándo pudiera solucionarse este tema? Parece que no hay para cuándo. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para el usuario? Tampoco cargar de más, porque, digo, difícilmente nos van a dejar sin gasolina, de todas maneras. Pues yo no sé qué medida estén tomando las estaciones de servicio. Probablemente también les están reduciendo a cada automóvil lo que le piden. Pero, vaya, ¿no es tampoco ahorita para caer en alarma ni andar comprando mucha gasolina? Bueno, va a haber, como le digo, Ricardo, no va a haber el 100, pero a lo mejor va a haber el 50 o el 60. Pero en las estaciones nuestras de Pemex sí va a haber. Nada más ahorita todavía no llegan los trailers porque vienen desde Cadereyta. Entonces, pues está lejos. Pero al rato llegan y a ver cuánto nos mandan y ya empezamos a surtir. Como les decía, tampoco nos pueden dejar sin gasolina, ¿no? Porque pues todo se mueve a través del combustible. Bueno, a menos que de plano no hubiera nada, pues no nos mandan nada. Pero sí nos están mandando algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!